Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más de nuevo en el día de hoy Tenemos información jugosa que comentar sobre todo porque tenemos la descarga de datos en la versión japonesa Con la llegada de evidentemente 17 que lo estuvimos analizando en el día de ayer dentro de 18 horas Y Cell que nos llega también con su ESA El cual no están todavía en el servidor privado pero en el momento que estén en el servidor privado Pues lo veremos en acción seguramente esta tarde Si lo ponen pues estaremos en directo viendo tanto a 17 como a Cell con su ESA Y a destacar, no sé si está actualizado por aquí Pero ver un poquito la información evidentemente de lo que nos pide para 17 ESA y demás No sé si está actualizado, vamos a ver por aquí Pero justamente, bueno, lo tenía abierto por si acaso, ¿no? Pero bueno, lo tenemos actualizado por aquí, lo que es la reducción Tenemos reducción de defensa contra AGL e inteligencia un 80% Y el cual pues las misiones igual que siempre, ¿no? 34 DS y lo que nos pide es universo, valvasaga Pues si AGL e inteligencia no podemos llevar pues serían tech, físico y STR Básicamente, pues los techs tenemos por aquí Jiren, Goku y Freezer, evidentemente Kaleo Califla Pues el Kiabe de ESA Tenemos por aquí también unidad STR Bueno, el propio Goku para destrozar a 17, bueno, con el STR Hit y Goku La Kefla STR El Goku Blue Kaioken Madre mía, el Goku Blue Kaioken con el ESA El propio Jiren, topo para soportar Golden Freezer, Ángel con Gohan Tenemos por aquí a Rochi, a los Blues A Golden Freezer con 17 ESA de 17 Kefla con ESA, Kale con ESA Golden Freezer, en este caso el Freezer forma final Ángel transformado en Golden Freezer Yo creo que no va a haber problema en ese sentido, ¿no? Son bastante sencillitos, lo estaremos haciendo directo mañana, evidentemente Cuando esté el ESA Y destacar, pues bueno, tenemos por aquí lo que sería importante también Para el ESA de Cell, ¿vale? Si lo podéis ir haciendo y lo podéis ir adelantando Estaría bastante bien Sobre todo para la versión global Las unidades que nos piden son unidades de Android Selsaga, ¿vale? Vamos a verlo por aquí, vamos a chequearlo Pero vamos a ver un poquito lo que sería y demás Que no sé si está abierto por aquí Android Selsaga Vamos a darle en Coming Cards Le damos por aquí, le damos Android Selsaga Y vamos a ver un poquito, pues, lo de las unidades Antes de continuar con el análisis del propio Cell Como digo, tenemos en este caso las unidades que nos piden Primero el Goku y Gohan, ¿no? En este caso que tienen su ESA correspondiente Vamos a ver dónde están Goku y Gohan Hola, Android Selsaga Android Selsaga, ¿dónde está Goku y Gohan? En la unidad tech, aquí Esta tiene su ESA, evidentemente tiene que estar al 100% y todo eso O sea que, 100% tenéis que llevarla y hacerle el ESA Luego, el STR de Vegetta Trunks También es otra de las unidades que nos piden, ¿vale? Así que, llevarla también, Vegetta Trunks Luego, el... En este caso, este Trunks es este de aquí, ¿no? Es el Trunks este y demás Que tiene su ESA Y farmeándolo y haciéndolo y demás Por si no lo tenéis Luego, el Retrons, que ya pusieron su campaña del Prime Battle y demás Para hacerle su ESA, está por aquí Tiene su campaña, está con el ESA también 100% tiene que estar Y luego, por último, las dos últimas unidades que son El... Trunks STR de Super Strike, que es este Que esto no lo pusieron hace poquito Con su ESA de unidad de Super Strike Que es sencillísimo de conseguir Y luego, evidentemente, el Android 16 Inteligencia Que, bueno, más que usado, sobre todo en Cell Max Así que, hacer eso, gente No olvidaros, porque son unidades que nos van a pedir Más adelante nosotros para la llegada Cuando venga Cell, ¿vale? Como digo Vamos a ver un poquito lo que sería El hecho de todo el tema del ESA de Cell ¿Cómo quedaría? Bueno, aquí tenéis lo de la descarga de datos La actualización de la 5.10.0 El hecho importante, bueno Lo de los tickets, que lo transforman y demás En este caso, lo del torneo, además Que ya lo estuvimos comentando Todo lo de los tickets y todo eso y demás De convertirlos Aquí, plata, 5 volutos confirmados Por catching, en este caso Básicamente van a transformar los tickets Y el hecho de ponerlo todo ahí mejor Y el tema de los multis y demás, ¿vale? Pero bueno Dejándonos a un lado El Strain Set Battle Roat de Tim Bardock ¿Vale? Luego, el Strain Set Area de Cell Lo de los Android de ESA Y lo del Petan Battle nuevo Y, bueno, algunas cositas que han arreglado De Ashes y demás Que estaba por ahí Pero bueno, el nuevo Petan Battle Relacionado con el universo de la saga Importante En este caso El Strain Set Vamos a ver cómo cambia 130% para Artificial Lifeforms Antes era 100% ¿Vale? Incremento de ataque y defensa Lo primero que tenemos ya interesante A destacar sería El incremento de ataque y defensa De nocturno Y causa daño colosal a enemigos Con recuperar un 15% Bien El Ultra Super Attack Igual Incremento de ataque y defensa De nocturno Causa daño más colosal Y el Lower Attack Y Defense Bien O sea, tenemos tanto el SA Y el Ultra Se sube el ataque y la defensa Menos mal La pasiva Ataque y defensa O sea, aquí más 2 Y ataque y defensa 60% Bueno, esto ya la pasiva Ni la mencionamos, ¿no? Lo que era antiguamente Adicionalmente Tenemos ataque y defensa 60% Cuando combatimos un solo enemigo O sea, un 120% ¿Vale? Adicionalmente Aquí más 2 Hasta un máximo de 6 Y defensa 20% Hasta un máximo de 60% Por cada ataque Que realizamos En este caso un 120% Más el 60 Extra Un 180% de defensa ¿Vale? Ok Cuando el 15 es 18 o más Tenemos adicionalmente 60% de ataque O sea, 180% Sumando todo, ¿no? Lanzamos O sea, cuando el 15 es 18 o más Lanzamos, en este caso Tenemos adicionalmente 60% de ataque Lanzamos un ataque adicional Que tiene medida Porque tiene que convertirse En superataque Y si el enemigo tiene En este caso Bajado el ataque de defensa Pues regresa un crítico Pues nada mal Sinceramente Nada, nada mal La verdad La verdad Como se quedaría la unidad Con el tema del busteito Con esto por aquí Pues yo creo que Bastante bien Además este se lleva 200% Si o si Con bastantes categorías Bueno, bastante unidades Que hay que ir metiendo Y demás Y yo creo que Sinceramente Pues queda bien, ¿no? De todas formas Tenemos por aquí Un pequeño delantillo Deleza de Zell ¿Vale? Que lo vamos por aquí Lo ha subido Dokkan War Vamos a darle un poquito Para adelante Lo está llevando Bueno, 425.000 Lo está llevando Con el equipo de Si lo miro por aquí ¿Qué equipo está llevando? El líder Y de amigo Está llevando Está llevando un Zell ¿Vale? Es que me he quedado un poco Como medio pillado, ¿no? Vale, pues tenemos ahí A Zell Y demás Con el support A ver cómo Pega este bichillo Y demás 7.6.000 Hostias Madre mía Qué diferencia, ¿no? Gente 7.600.000 Aparte se sube El incremento De ataque y defensa 4.300.000 Con el tema De la adicional Yo creo que Queda bastante bien El esa del De Zell El R Con el del Prime Battle Queda muy Bueno, aparte Otro Heavy, ¿eh? Gente Yo lo veo Lo veo Fuertesillo A ver el esa Cómo lo tanquea Aparte tenemos El esa del Zell Inteligencia Hostia 14.000, ¿eh? Y teniendo en cuenta Que este evento Las resones De cuando lo metieron De Zell Con el hecho De lo de la película La celebración Que tuvimos en diciembre Es un evento Un a stay Que hace bastante daño El Zell, ¿eh? De por sí Vale Esto qué evento es No sé qué evento es Esto es Las resones de Zell O algo De Freezer Si no me equivoco Voy a darle para adelante Para ver un poquito Creo que sí Que es la resone De Es la resone De De Freezer Creo De Wicked Bloodline Vale Aquí le pega Creo que A la inteligencia 17 millones Bueno El esa de Zell Siendo el esa de Zell A día de hoy Yo creo que el esa de Zell Y el esa de Gohan Me parecen De los mejores Esas LR Junto con Bellito y Gogeta Que nos tendrían que llegar Más adelante Nosotros En nuestro aniversario Pero vamos a ver un poquito El tema del daño Por aquí 7600 Tenemos el adicional El ultra no está a tope Por lo que no tenemos El daño al máximo En este caso Porque le faltaban Dos barritas Creo Tres Ahí A llegar Vale 1300 Al adicional básico Adicional básico Y los basiquillos Bien Bastante bien Hay que tener en cuenta Que está en rotación También el support De los androides Vamos a dar un poquito Para adelante Vale Aquí tenemos Lo dejas de primer lugar Tenemos En este caso El nuevo La nueva unidad Que daba support Y tal Y vamos a ver un poquito Como se comporta Vale Aquí los básicos Antes de pegar Los básicos 108 78 85 7300 No tenemos el ultra tope El del ki Yo lo veo bien La unidad Sinceramente gente La veo bastante fresquilla A ver si se tira por aquí Lo de Ay que lástima A ver Se lo marca ahora Uf Que puede defender Muy vasto Esta unidad Con el tema De los adicionales Puede defender Muy bien Aparte del 180% De ataque y defensa Que puede llegar Sumando toda la basidad No está nada mal No está nada mal Sinceramente Pero bueno Poco más comentario Aquí tenéis lo que es todo El tema de descarga de datos Ya cuando esté En servidor privado Pues lo probaremos De simple comentario Lo que pensáis Tengo pensado hacer El videito de Hablando del aniversario Pues un resumen Y demás A ver que os ha parecido Este año Por comentario Podemos ver un poquito Con respecto a otros Y poco más Espero que os haya gustado el vídeo Si es así Dejanme un like No olviden suscribiros Y hasta la próxima Adiós